Estamos gestionando y de hecho hemos dado pasos importantes y entendemos que estamos incluidos en la lista de las comunidades que van a ser beneficiadas con el operativo de asfaltado. Así lo afirmó el director municipal del proyecto, presidente Antonio Guzmán Fernández, mejor conocido como Los Aguayo, Julio César Jiménez, quien además informó que será en los próximos meses que se llevará a cabo el asfaltado y que podría cubrir todas las áreas necesarias. Bueno, las expectativas son buenas, yo calculo que antes del medio año, porque ya comenzó en otras áreas y no veo por qué San Francisco tenga que ser de las últimas. Mira, allá se hizo un levantamiento, porque hace un año, se hizo un levantamiento de 5 kilómetros de asfalto, las calles incluyendo incluso la entrada al cementerio, hasta el mismo cementerio allá. Quiere decir que con esos 5 kilómetros y desiertos se aplican, perfectamente podemos cubrir todas las deficiencias que hay y algo más. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.